Me ha tocado estos tres años y medio trabajar codo a codo con él en el bloque, acompañarlo, pero aparte trabajar. Sé de la manera que trabaja, sé de la manera que deja participar y que cada persona pueda hacer aportes, que eso no es menor en un dirigente, permitir que el resto también crezca, no solamente él. Y creo que se marcó a las claras, Andrés, en esta campaña, en donde hubo mucha agresividad, que Maximiliano Puyaro, en lo particular, contestó con propuestas, contestó con equipos técnicos en cómo tratar de abordar la Santa Fe que va a venir a partir del 10 de diciembre. Y ahí en ese abordaje, indudablemente, que tenemos cifradas expectativas en que puede venir lo mejor para el centro norte provincial, si bien uno es de San Cristóbal, es del departamento de San Cristóbal, no me olvido también de que trabajo 9 de julio y que es un departamento que también tiene muchísimas necesidades, aún mayor a las nuestras, con mucha infraestructura que le está faltando. Así que tenemos cifradas expectativas desde lo legislativo, en el lugar que me toca a mí estar, pero también cifradas en lo que va a ser distinto el trabajo que creo que vamos a desarrollar a partir del año que viene. Primero, que hay muchas listas de diputados, ¿no es cierto? La de ustedes es la que encabeza Corral. Y segundo, que sobre todo teniendo en cuenta la plataforma de gobierno, las propuestas que ofrece Puyaro, habla una sobre la educación, vos fuiste delegado de educación, sos docente, y la otra habla desde el plano productivo, donde vos presidís la Comisión de Agricultura, o sea que va a ser clave también tu función dentro de la legislatura en la Cámara de Diputados. Sí. Sobre todo con esos dos temas. A ver, creo que va a ser de todo un equipo, pero en sí son dos temas que me tocan muy de cerca. Santa Fe tiene una deuda pendiente con una ley de educación que es de las poquitas provincias que no tiene, y con la producción me gustó que lo haya dicho, porque yo también lo digo siempre, el Ministro Costamaña, que resaltara el trabajo que hicimos en conjunto desde la Presidencia, a pesar de que somos distintos partidos políticos, hemos tratado en muchos temas de sobrellevar situaciones, y esa es una deuda pendiente. También la emergencia en el tema producción, y en ver cómo incentivamos con obras, con trabajo, a todo este sector productivo que tenemos en nuestro norte provincial, ¿no? Siempre lo decís vos, te escuchaba, quienes te visitan, se va mucho, vuelve poco. Bueno, creo que llegó el momento de revertir desde el gobierno provincial y también pedir al gobierno nacional que se revierta esto, porque tenemos muchísimo más para crecer que para perder. Son muchísimas las obras que hay para realizar en el departamento y en el centro norte provincial, como te decía. Confiamos en que Maximiliano, fuera de la gestión que tiene, fuera de las gallas que tiene para estar en el lugar que tiene que estar, se va a plantar aunque tengamos un gobierno que va a cambiar a nivel nacional y pueda estar más afín o menos afín, pero va a ser del espacio también. Bueno, confiamos en que Maximiliano Pujaro se va a plantar y no como está pasando hoy, que se están arrodillando ante el gobierno nacional. Porque, a ver, la provincia puede hacer su parte porque es una provincia rica y que le ingresa mucho dinero, pero no puede hacer las grandes obras si no viene ayuda de nación. Bueno, yo creo que se va a plantar y en que va a pedir, así como nosotros vamos a pedir para los municipios y comunas, también él va a pedir para que a la provincia le vuelva parte de ese capital que le tiene que volver. Marcelo, teniendo en cuenta que hay mucha gente independiente que te escucha siempre, no solamente del radicalismo, incluso hasta del justicialismo, que tiene mucho respeto, pero que hoy tiene otras propuestas. Dentro del Frente de Todos, que hoy se llama más así, hay también una gran propuesta electoral. Pero ¿por qué tiene que preferir a un San Cristóbalense, aún a pesar del partidismo? Aún a pesar del partidismo. Creo que esto va a ser clave, Andrés. A ver, uno, yo siempre lo digo, las entregas institucionales que hacemos con el senador, siempre las hacemos en un marco de transparencia para que se sepa, va a una institución deportiva, a una educativa, a una institución intermedia, pero hay muchísimas ayudas que uno hace en lo personal por problemas personales o por problemas de salud a gente que yo sé que no son militantes de mi partido y que así debe ser y que la hemos ayudado en estos tres años y medio que llevamos de gestión. Por eso es que necesitamos volver a seguir teniendo la representación en la Cámara de Diputados. No solamente por el departamento, sino porque considero que soy una persona a la cual escucho, a la cual escucho una persona, una institución, y que tratamos, a veces no podemos solucionar el problema, a veces lo solucionamos a medias, a veces lo gestionamos, pero que indudablemente hoy la alternativa de representación en la Cámara pasa por la lista esta, que encabeza José Corral. Hay muchos dirigentes del departamento en distintas listas, pero por la ubicación que tienen, indudablemente que no van a tener posibilidades. Por eso es tan importante que identifiquen en este sistema tan complejo de votación, a pesar de que parece sencilla la boleta, que al lado de la foto de cada dirigente, de Maximiliano Puyaro, de José Corral, de Felipe Miklik, de Horacio Rigo, de Pablo Bonasina, está la P, la P de Potencia, la P de Santa Fe Puede, y la P de Puyaro. O sea que ahí creo que pueden identificar, esa es nuestra idea. Si la gente no quiere votar esto, vayan y voten igual. La mejor forma de mejorar la política es tratando de votar a los que hacen buena política y sacar a aquellos que hacen la mala.